El profesor Hugo Selma, que es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, docente de la Facultad de Psicología de la UDELAR, que nos venían a plantear sobre una investigación que se iba a empezar a desarrollar que tenía que ver con los efectos de la situación de la cuarentena y distanciamiento social en la salud mental de los uruguayos. Ya hay unos datos preliminares y bueno, es un gusto que estés aquí para que nos cuentes de cómo se viene a desarrollar. Bueno, les agradezco a ustedes muchísimo. No es fácil hacer difusión de ciencia y más en psicología y por eso les agradezco doblemente la doble invitación. En su caso, vinimos hace un poco más de un mes para presentar la iniciación del proyecto de investigación. Bueno, ahora ya tenemos algunos resultados preliminares. La investigación sigue en curso. Es un proyecto que busca evaluar los efectos en la salud mental de los adultos uruguayos de esta crisis por la COVID-19. Se hace a través de un formulario online que la gente voluntariamente iba completando y se hace una primera etapa, una primera participación o evaluación y luego se hace un seguimiento de esas personas cada 15 días. La primera etapa de recibir nuevos participantes ya la cerramos con 1.060 personas y ahora estamos con el seguimiento, que es cada 15 días, de esas mismas personas. ¿Y cuáles son las primeras conclusiones que se pueden sacar? Bueno, como conclusiones, digo, la mayoría iban en la línea de lo que era esperable, ¿no? Es decir, hay una repercusión importante en la salud mental, indicadores altos de la mayoría de síntomas evaluados, por ejemplo, consumo, por ejemplo, depresión, ansiedad y otro tipo de síntomas. Pero, digo, eso era esperable. Los que sí nos llaman la atención, números muy altos, por ejemplo, en depresión, partimos de la primera toma de unos porcentajes de 37,5% de personas con depresión, de los cuales un 7 y algo por ciento síntomas de depresión graves, lo cual es realmente muy alto. Digo, la depresión es una patología muy frecuente, es de las más frecuentes en cuanto a la enfermedad mental. 7,1 dice acá para hacer el saludo. 7,1, exacto. Habitualmente los números que maneja la Organización Mundial de la Salud andan entre el 4,5-6% anual, es decir, que el 4,5-6% de las personas alguna vez al año tienen depresión. Estamos hablando de que en ese momento, que es menos de un mes, un 37,5%, son números realmente muy altos. Ahora, esto es un número, ¿no? Frío, un número para entender. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que toda esta cantidad de personas sufren de depresión en nuestro país? Porque tengo la sensación de que es algo que no estamos entendiendo la gravedad que tiene. Después vemos los números de suicidio y nos alertamos. Bueno, otro de los indicadores que evaluamos fueron indicadores de riesgo suicida, que también dieron números muy altos. Arrancamos con un 11,4% de personas con riesgo moderado o alto de suicidio. Y, bueno, obviamente van en relación. Es decir, de los suicidios consumados, alrededor de un 90% hay un trastorno mental de fondo. Entre esos y un 90%, uno de los más frecuentes es la depresión, aunque hay otros. Y, obviamente, es un tema a tratar. Justamente en esta situación particular se dieron como muchas circunstancias que afectaron probablemente a una población que ya venía en un estado vulnerable previo. Por ejemplo, alguno de los indicadores que vimos es la relación del nivel socioeconómico con estos indicadores de salud mental. Es una población más vulnerable que padece más este tipo de patologías. También la depresión. ¿Pero está relacionada a la falta de trabajo o dinero? Y tiene que ver con falta de trabajo, con las condiciones de la vivienda, con la precariedad de acceso a servicios de salud. Por ejemplo, una familia de clase media alta puede acceder a un psicólogo o un psiquiatra particular. Las personas de recursos más limitados económicos y socialmente por ahí dependen, por ejemplo, de los prestadores de salud, mutualistas, salud pública. Se ha universalizado mucho el acceso a la terapia, pero sigue siendo difícil, por ejemplo, por las listas de espera que suelen ser largas. Y si a eso le sumamos cuarentena, aislamiento, que muchos profesionales y muchos centros de salud dejaron de atender, es como un cóctel. Sí, sí, claro. O pidiéndole a la gente que, bueno, que no se acercara a los centros de salud. ¿Y en esa investigación, el promedio de edad? Bueno, el promedio de los participantes, la primera etapa fue de unos 37,5, 6%, 37,5 años en promedio, con un rango que va desde los 18, porque son todos los que participaban mayores de edad, hasta los 80 años. Claro, que decías fuera de cámara que era difícil el tema de mayores de edad, porque no todos acceden a la web. Sí, es mucho más amigable la plataforma con gente más joven que está más habituada. Claro. Es uno de los temas que también es difícil llegar a esos sectores, porque en otro momento capaz que podés hacer un muestreo puerta a puerta. ¿Y hacer algún acuerdo con el repitado, con algún tipo de plan de esto que llegue a la población más adulta y más vulnerable? Bueno, eso sería bueno, que también hablábamos fuera de cámara, para alguna etapa posterior que podría haber. Por ahora, este seguimiento va a seguir hasta dentro de dos meses y después cerramos esta etapa de la investigación. Pero creo que los resultados son interesantes, son preocupantes. ¿Se sorprendieron? Esa es la pregunta. ¿Se sorprendieron con los números? Sí, sorprendieron. Yo digo, todos esperábamos que hubiera números más altos, pero no tan altos. Ahí nos queda la duda de qué tanto representa la realidad de todo el país, porque no es una muestra representativa. Es decir, es un sector de población que contestó voluntariamente, mayoritariamente de Montevideo, mayoritariamente femenina. ¿Es decir que puede ser peor esto en el interior? No sabemos. Los números de suicidio, por ejemplo, en algunos departamentos del interior son más altos que Montevideo. No sabemos. Sería bueno saberlo. En todo caso, el tema es que no es del todo representativa la muestra. Pero igualmente, estamos hablando de un 37%, de un 11% con riesgo de suicidio. Es muy alto. La tendencia que hemos ido observando en este seguimiento es que ha habido una disminución gradual de esos síntomas, lo cual es positivo. Y creo que también tiene que ver con todo esto que hablábamos antes, del contexto tan particular como se ha ido relajando. Ha ido retornando a la normalidad en algunas actividades. Han ido retomando también los servicios de salud. Bueno, ha ido bajando esos sintomatologías, que igualmente siguen números muy altos, pero bastante más bajos. ¿Aumento de consumo de sustancias? Alrededor de un 21%, porcentajes muy similares, reportó aumento de frecuencia de consumo y de volumen de consumo de sustancias. Las más frecuentes, alcohol, tabaco y marihuana. Pero también hay números altos, por ejemplo, en psicofármacos, que nos llamaron la atención. Y bueno, es un número bastante alto. ¿Perdón, dependiendo de los psicofármacos, de la automedicación? Hay algunos que incluso a veces en el cuestionario lo especificaban. La mayoría era prescrito, pero algunos se automedicaban. La mayoría de los psicofármacos que nos... Es que hoy en día no se excede. Bueno, hay ciertos mecanismos, pero es difícil. La mayoría eran ansiolíticos o antidepercivos, lo cual va un poco en la línea de lo que estábamos hablando en cuanto a psicofármacos. Y sí, también hay una relación entre el consumo de drogas y los síntomas que hablábamos hace un rato. Es decir, hay una asociación, la gente cuando está más deprimida o tiene más ansiedad, tiende a consumir más también. ¿Qué hacen ustedes cuando la persona detectan que está demasiado deprimida y está al borde de colapsar y de poder acabar con su vida? Bueno, nosotros evaluamos justamente a través de tres indicadores. Uno es el puntaje, el test que evalúa depresión. Otro es el puntaje en un test que evalúa riesgo suicida, una escala que se llama desesperanza. Y otro es una pregunta específica que le pregunta sobre las ideas de suicidio, que una de las opciones de respuesta, por ejemplo, es me suicidaría si pudiera o algo por el estilo. Entonces, con esas tres, quienes responden, por ejemplo, por encima de cierto puntaje en depresión, por encima de cierto puntaje en riesgo suicida o que responden que les gustaría suicidarse o que están pensando en suicidarse, los llamamos, les hacemos una primera contención. Primero los escribimos por mail porque el dato que nos dan de contacto es el mail. Ahí les preguntamos si quieren comunicarse por correo o por teléfono, les hacemos el seguimiento, les hacemos una primera contención, les asesoramos respecto a qué opciones tienen para poder atenderse a través del Sistema Nacional Integrado de Salud u otras. Y después, bueno, le vamos haciendo un seguimiento de ver, bueno, si pudo atenderse. En algunos casos, por ejemplo, muchas de estas personas empezaron un proceso de psicoterapia o consultaron con un psiquiatra. Había alguna situación más complicada, que yo también hablaba contigo fuera de cámaras, de personas, por ejemplo, que no pueden salir de su casa o que están en alguna localidad que no tienen disponibilidad de ese tipo de recursos de atención a la salud mental. Pero, bueno, la mayoría fueron reconducidas, estamos hablando de unas 60, 70 personas. Esto confirmó, estos primeros números preliminares, confirma que realmente se necesita encarar el tema de salud mental desde otro lugar con una política, digo, profunda y a largo plazo? Yo creo que sí. Es decir, se ha mejorado mucho en los últimos 10, 15 años respecto a lo que es salud mental. Por ejemplo, con la inclusión en el Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, como una de las prestaciones que deben prestar, los prestadores, que deben ofrecer. Pero sí, es cierto que faltan recursos en salud pública, por ejemplo, las listas de espera suelen ser bastante largas. Y, bueno, sobre todo hay ciertos sectores más vulnerables, en esto que hablábamos hace un rato, de la vulnerabilidad social, y que les resulta más difícil acceder a este tipo de servicios. Es un problema que es difícil porque es invisible, porque uno ve a una persona y no se da cuenta si está deprimida, si se va a suicidar. Entonces, es como que nos cuesta entenderlo, pero, repito, 700 personas mueren por año. Es muchísimo. Es mucho más que muchas de las enfermedades que nos dan pánico. Ahora, en esas 700 personas que mueren por año por suicidio, el porcentaje de hombres es altísimo con respecto a las mujeres y, sin embargo, en la encuesta contestan más mujeres es que hombres, ¿no? Se sigue el tema de, no sé, como tú decías, del cultural, del hombre no poder expresarse, no poder decir lo que siente y quizás eso lo lleva a una depresión mayor. Sí, en efecto. Es decir, la depresión, por ejemplo, y esto es curioso, la depresión es más frecuente en mujeres. En casi todo el mundo se da así. Los trastornos de ansiedad también. Hay como que ciertas preferencias de género en algunos trastornos. Esto lo vimos también en el estudio que hicimos nosotros. Hay datos más altos de depresión y de ansiedad en mujeres. Es más frecuente el consumo problemático de sustancias en hombres. Esto lo decíamos, ¿no? De ciertas preferencias. En nuestro caso, digamos, los indicadores de riesgo de suicidio nos dieron bastante parecido en hombres y mujeres. A nivel mundial y en Uruguay también es más frecuente los intentos de autodenominación de mujeres. Hay más intentos de mujeres. Pero más efectivos. Y hay más suicidios consumados por parte de hombres. ¿Por qué te parece que es tan elevado el número de suicidios en Uruguay? Bueno, es una pregunta interesantísima. De hecho, la respuesta es que no lo sabemos. Hace unos tres años tuve el honor de recibir a un experto internacional en el tema suicidio que vino a invitado a la universidad, el señor Jobs. Y una de las cosas que decía es que no entendía el caso de Uruguay. Porque los datos de otros países indicadores de riesgo no se dan. Es decir, no tenemos guerras civiles, no tenemos hambrunas. Clima inóxito muchos meses. Exacto, no tenemos catástrofes naturales. El acceso a la salud es más o menos adecuado en comparación con el promedio de países. Otro indicador, por ejemplo, el acceso a medios, armas y demás. Es decir, como que las cosas que en otros países hacen que las tasas sean altas no están acá. Y es una pregunta que me parece que por eso es tan importante investigar. que se siguen haciendo y todavía no he contado la respuesta. Te voy a cambiar un poquito. Hoy decías de repente no sabemos lo que le está pasando al otro y en la situación que está y de repente termina siendo una bomba. ¿Y qué pasa con la persona que lo padece eso? ¿De alguna forma me puedo ir dando cuenta? ¿Hay alguna situación que me lleve a decir estoy mal, dónde consultarlo? ¿Hay alguna modalidad que la persona que está pasando mal se dé cuenta? Bueno, es un punto importantísimo. Creo que una de las cosas que puede haber ayudado a quienes participaron en el estudio es justamente darse cuenta de eso y poder contactar. Por ejemplo, algunos nos pedían que les escribiéramos. A veces es difícil porque uno está metido en la rosca de las obligaciones, las preocupaciones y a veces es difícil encontrar el momento para darse cuenta de... Hay algún síntoma particular. ¿Estoy un poco bajoneado? Estoy cansado, bueno, estoy un poco triste. Separar eso entre estoy mal, de verdad. Claro, hay grados, digamos, todos podemos tener un día que estemos un poco más tristes, un poco más cansados, otra cosa es tener una depresión. Creo que una de las claves es eso, es la sensación de malestar, de no estar pudiendo y sobre todo eso de no estar pudiendo resolverlo. Y que se mantiene en el tiempo. Que se mantiene en el tiempo. Cuando uno no puede resolverlo uno tiene que empezar a buscar un plan B. El plan B puede ser pedir ayuda profesional. No querer ir a trabajar, no querer tener vida social, son cosas que no querer bañarte, son indicadores. Los indicadores dependen un poco de la patología del trastorno. Los de depresión son unos, los de ansiedad son otros. Como marco general, digamos, de la mayoría de trastornos es la afectación en la vida social. Cuando veo que no estoy pudiendo desarrollar mi actividad profesional, no me estoy pudiendo relacionar bien con amigos, amigas, con mis parejas. Es decir, ese es como un síntoma como más transversal. Luego en depresión particular, por ejemplo, hay síntomas que tienen que ver con el sentimiento de tristeza. Hay uno muy específico que es la dificultad para sentir placer. La persona no disfruta. Las cosas que antes le gustaban es como que ya nada le llena, nada le satisface. Dificultades para dormir, cambios en el peso. En general, lo más frecuente es que bajen de peso puede haber personas que engorden. Dificultades para mantener las rutinas diarias, para concentrarse. Y luego un patrón muy típico y específico de forma de pensar, en la cual la persona siente desvalorización sobre sí misma. No sirvo para nada, nadie me quiere, no soy bueno en nada. Es decir, en depresión es eso, en ansiedad, por ejemplo, pasa por los síntomas típicos de ansiedad que tienen que ver con la preocupación, la tensión, el malestar. Puede haber síntomas físicos, personas que se marean, que tienen temblores, que tienen contracturas. Hay síntomas que son específicos de cada patología, pero hay como un marco general que tiene que ver con la afectación en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, cuando veo que no estoy pudiendo lograr mis objetivos personales. Y, bueno, entonces, digamos, la señal de alarma tiene que ser esa sensación de malestar, esa percepción de que no estoy pudiendo hacer las cosas que me gustaría en función de lo que es habitual y que no estoy pudiendo. Hugo, con toda esta investigación, todos estos datos, ¿a dónde van? ¿Cuál es el fin después de observar cómo se comporta a nivel de salud mental el uruguayo en esta pandemia? Lo que tratamos de hacer es dar insumos o elementos para que las autoridades que trabajan con los temas de salud mental puedan tener mejores oportunidades de tomar decisiones con datos reales. ¿Y hay motivación? ¿Hay ganas de trabajar en eso? Sí, 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 hay. Vamos a ver después cómo transcurre. Es cierto que estamos hablando de una investigación que lleva dos meses en curso y hemos ido ya presentando resultados preliminares a través de la difusión. Estamos elaborando un informe para presentar con todos los resultados hasta ahora y luego haremos otro al final. Y, bueno, voluntad ahí. Sí, sí, me parece que el tema ahí es trabajar con la mejor optimización de los recursos que hay, en la medida de lo posible aumentarlos. Sabemos que estamos en tiempos complicados respecto al tema de presupuesto y demás, pero el tema de la salud mental es un tema en el cual hay que poner foco y, bueno, suele ser algo que pasa desapercibido muchas veces. ¿Dónde nos podemos arrimar o si tenemos un familiar o un amigo que vemos que está con esta situación, ¿dónde se puede llamar? Bueno, hay como distintos recursos. Hay un servicio de atención telefónica, por ejemplo, que se abrió ahora por la situación particular del coronavirus, hay líneas de atención para las personas con intentos de autoiluminación o con riesgo de suicidio, hay números de teléfono específicos para consumo problemático de drogas como por tan amarillo, es decir, hay como distintos recursos. Por ahí capaz que se puede acudir a alguno de ellos también a través de su prestador de salud, consulta con médico general o psiquiatra, bueno, me está pasando esto y que ahí se derive al profesional oportuno, lo que sí es importantísimo es que la gente pida ayuda. Es cierto, todos tenemos problemas, problemas tenemos todos, hablaba a ella hace un rato, yo me puedo levantar un día más triste, eso no necesariamente quiere decir que esté deprimido, todos tenemos problemas, los vamos resolviendo, en algún momento no podemos, entonces cuando no podemos habilitemos ese plan B, si necesitamos una ayuda profesional no pasa nada, hablaba a ella hace un rato del tema de los hombres. Y si capaz que no podemos como alguien cercano, pedir ayuda a alguien de nuestro entorno que de repente pueda encarar esa búsqueda. Bueno, a veces lo que pasa es justamente que en el entorno cercano o no he podido o por cuestiones de historia familiar no tengo los recursos para pedir esa ayuda, hay profesionales que se encargan de eso y la idea es que las personas que lo hagan, que puedan estar mejor porque de eso se trata. Sí, gracias Hugo, un placer que te saquen atrás. Vamos a la pausa y ya venimos. Vale. Vale. Gracias por ver el video.